Llegaron los holidays y en Nissan of Mission Hills estamos tirando la casa por la ventana. Aproveche estas increíbles ofertas como este bellísimo Nissan Versa por tan solo $8,900. Me escuchó muy bien, tan solo $8,900. O elija el consentido de los Nissan, este Nissan Altima por tan solo $16,900. Me escuchó muy bien, $16,900. Aproveche esta super oferta. Para estas fiestas, elija su carro nuevo aquí, en Nissan de Mission Hills. Gracias por ver el video.